Parece que otra vez sigue siendo duda, tenemos que ver ahí el medio entonces si se concreta como está acá. Y veremos si este termina siendo el equipo, me duele que parezca titular porque esto implica que seguramente se pierda la chance de estar en la alineación inicial del próximo partido. De todas formas, no deja de ser un mediocampo que es de lo mejor del mundo, o sea, tal vez nosotros nos estamos quejando entre comillas de que no estén los mejores para este partido. Y Perú mira de reojo y dice, ¿cómo? ¿Pero Palacio, Paredes y Los Celso no son los titulares? Bueno, esto tiene que ver con la competencia que hay en esos lugares. Yo creo que McAllister es indiscutido, Depol es indiscutido, el tercer lugar en la mitad de la cancha no está resuelto para Scaloni. Ni con Los Celso, que está lejos de su mejor versión, ni con Paredes, porque por ahora va trocando ahí a McAllister en ese lugar. Y tampoco con Enzo Fernández o el propio Palacios. Ahí me parece que se está debatiendo cuál puede ser el lugar el día que vengan los partidos más grandes. Y cuidado con Palacios, porque viene una temporada bárbara en el Bayern Leverkusen. Yo creo que para Palacios y para Lautaro Martínez, esta prueba de fuego contra Perú puede ser crucial en vistas a lo que se puede venir luego. Sí, no, y eso que decía Baco, ¿cómo dirán los peruanos? Bueno, recuerdo lo que hizo Zambrano en las últimas horas, que claro, Zambrano, exdefensor de Boca, sabemos que no va con vueltas y dice, los escucho quejarse y Perú desearía tener una selección así. Argentina tiene para ser tres equipos titulares con los jugadores que tiene. Y vos decís, está bien, es verdad, o sea, no se le puede cuestionar nada porque comparado con otras selecciones, o sea, Scaloni tiene lindos problemas por la cantidad de jugadores que tiene ahí. Lo cierto es que, bueno, también hay una realidad, es el desgaste que tienen los jugadores, que no solo tienen partidos, todo solo es el cansancio ahora, sino el que ya vienen acumulando por la temporada, por sus clubes, muchos partidos, mucha seguidilla importante, y Scaloni empezó a bajar la merma. Recuerdo acá que hablábamos justamente con el Vasco de cómo estaba probando los Scaloni en una pretemporada muy dura para exigir al máximo al físico, y eso cansó mucho el plantel, por eso también descansa Nora McAllister, el de Paul, que tiene mucho rodaje, descansa Julián, y también concuerde con el Vasco tanto Palacios, si es que juega. Sobre todo Lautaro tendrán la chance para su lugar, bueno, lo que dijimos recién adelantera, Di María o Carboni y Garnaccio, ahí veremos quién termina siendo la dupla de esa banda, pero se viene una formación que sigue siendo ofensiva ante una Perú-Vasco que va a buscar ganar. Perú solamente puede ganar si es que necesita, solamente tiene que ganar si es que quiere clasificar, así que será un partido bastante duro, tendremos que ver si con esta selección sobra para seguir ganando. Sí, la verdad que veo muy difícil que el conjunto peruano nos pueda arrebatar una victoria, no solamente por la diferencia ostensible que hay en rendimientos, en calidad de jugadores, en jerarquía, sino porque también el seleccionado argentino se caracteriza por tomarse muy en serio cada partido. ¡Gracias!